y muy buenas a todos gente bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal en el canal de ttdxd en el día de hoy vamos a aprender acerca sobre lo que ven es haciendo las armas del capítulo 5 temporada 1 por lo que les voy a estar mostrando la mejor configuración hasta el momento que yo considero personalmente yo considero tdxd que es la más ideal para ganar en el campo de batalla ok sin más que decir vámonos directamente a empezar con este vídeo venga bueno estamos aquí ya en el mapa en el mapa de red versus blue el mapa donde puedo checar esto sin que me consuma demasiado lo que son el oro aquí tengo a mi compa el naedra aquí en el vídeo anterior que ustedes saben que ahí les dije que está jugando con él donde sacamos esa gui le dije ahorita le comenté que vamos a hacer pues las pruebas digamos de las armas las mejores configuraciones que pueden haber las armas en este caso les mostraré dos configuraciones distintas una que es con la mira y otra sin en la mira así que se va a ser un poco largo el vídeo pero esto generalmente pasa más en los rifles de salto que en el subcursivo en el subcursivo sin mira o con mira pues es decisión para la escar la recomendación que yo les digo sería con la mira 1.15 la 1.15 es la mejor sin duda alguna es digamos de las más básicas que puedes poner porque te da una estabilidad digamos a la hora de disparar es más precisa es más cómoda visualmente en el caso de la mira 1.3 que es cuadrada esto es por gusto propio de verdad aunque yo no lo recomiendo pues es una mira que pues si estorba un poco la visión pero pues cada quien su gusto es buena pero no es digamos la ideal para para rifles de asalto en la mayoría de los casos o casi que en la mayoría de los casos la mayoría de las personas no lo usan así la mira por 2 esta vida es buena pero tiene un detalle que si disparas muy muy rápido y la arma se alza demasiado no lograría dar todos los disparos al 100% y vas a fallar y pues que les digo con el frenco tirador la mira 1 por 4 o sea esta es una basura una completa basura o sea no no lo usen jamás en un rifle por favor en serio si la llegan a ver en la personal si llego a ver un rifle también con esa mira yo la verdad es que ese rifle aún se ha donado entonces le ponemos esta mira cargadores en el cargador la mayoría de la gente prefiere ir rápido en la mayoría de las casos el cargador ampliado el de tambor es bueno te da un total de 7 balas a la cargador de más de 25 que tiene nuevamente te lo aumenta 32 entonces lo ideal sería que pues si quieres ir por la vida digamos en cierta manera ir y pushar a la gente en un punto donde está y dispararle consecutivamente en este caso lo de modo por destrucción es más preciso para ello verdad usen el mejor el cargador de tambor que da un poco más de balas y pues tienes digamos que esa facilidad de que puedes entrar en los box y puedes matarlos de forma rápida y pues pues les ganas en el caso del cargador le ganas básicamente cargador rápido este cargador precisa más para la gente que es rusher lo recomiendo generalmente en la mayoría de los casos en los sus fusiles pero en rifle de salto también viene bien si tú quieres ser de las personas que sólo tienen esta arma y depende de esta arma todo el tiempo como digamos alternativa de esos pero por el cargador ampliado en lo que son las empuñaduras las empuñaduras les recomiendo la empuñadora en ángulo esta les da un poquito más de rapidez al apuntar y con la escara al ser una alguna arma digamos alternativa a los susiles pues les sienta bastante bien la verdad es que es un arma que yo así lo uso me encanta usarla con esta empuñadura en el caso de empuñadura vertical esto es para evitar el retroceso y la dispersión del tiro por así decirlo cuando está disparando no se vaya tan arriba pero no es muy cómodo con este tipo de arma que son de disparos consecutivos ya que te limitas a tratar de que se vaya a todas las balas digamos derechas pero quieres una movimenta y te sientes muy extraño con esta cosa y el láser el láser aumenta lo que es la puntería sin mirilla por así decirlo lo recomiendo más cuando no tienes la mira puesta ok lo recomiendo supremamente si no tienes la mira puesta también puedes usar la que es la empuñadora de ángulo estos dos son ideales para cuando no tienes mirilla pero en la empuñadora de ángulo es mejor con esta mira y aquí freno de boca o silenciador aquí hay dos cosas que hay que aclarar y es que la gente se pelea demasiado por pensar que con el freno de boca reduce el retroceso y pueden matar más fácil podría ser en el caso del de que el enemigo esté un poquito tocado verdad pero con el silenciador de un poco de distancia de a media distancia queda bastante bien porque la verdad es que aparte se escucha muy muy mudadito cuando le disparas con esto aquí está medio bugeado esto que ven es haciéndolo de acá está medio bugeado vale entonces se va a escuchar ahorita el ruido del scar por así decirlo y tal pero si mis recomendaciones serían estas para la scar el rifle de asalto nemesis el rifle de asalto nemesis aquí en lo personal yo les recomiendo usar la mira por 2 la mítica del jefe mítico nos da la mirilla por 2 y apuesta digamos ya si seleccionada bien excelente para esta arma que es de semiautomática que es de varios tiros si mantienes el clic verdad varios tiros pero con pausas pequeñas pero es más rápido que la que sigue si le vamos a poner esta mira acá esto es a gusto personal de lo del tambor esto es gusto personal mucha gente usa la del tambor de cargar al tambor pero yo uso lo que es la de carga rápida por lo mismo de que soy una persona que dispara consecutivamente recarga dispara consecutivamente se podría decir que rusheo generalmente en la mayoría de los casos aquí si les recomiendo usar la empuñadora vertical la empuñadora vertical hará que el arma no se eleve demasiado y con esta mira la verdad es que ocupan la fuerza sí o sí esta estabilidad y pues en el caso del silenciador o de lo que es el freno de boca yo les recomiendo el silenciador a full literalmente un rifle de asalto sentenciante vaya nombre más extraño que no le pudieron haber puesto verdad quiero decir una cosa que este rifle yo la verdad es que jamás jamás de los jamases voy a usar y si es que sigue todavía la siguiente temporada no lo voy a usar la mayoría de los casos me lo topo con esta mira o me lo topo con esta mira y la verdad es que no me gusta mucho yo les recomiendo la mira de punto la mira de 1.15 está bien y sienta bien con esta arma por lo mismo de que es chiquita puedes maniobrarte mejor sabes en cargadores en esta sí o sí ocupamos que es un cargador de velocidad rápida porque al disparar muy lento no digo que sea demasiado lento pero al disparar lento vamos que recargue rápido tenemos que digamos como sería la palabra correcta tenemos que tenemos que reemplazar esa es esa 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 velocidad de disparos a la velocidad de la venta o sea tenemos que compensar esa es la palabra correcta compensar esto está sí o sí les recomiendo que lo usen con la empuñadura con tira de ángulo con la empuñadura de nango porque porque esta es más más rápida para apuntar es más rápida y sí o sí les recomiendo que lo usen con el freno de boca en el sniper en el sniper esto ya es gusto no les recomiendo poner la 1.15 porque la verdad es que en un duelo real la mira es de las menos por así decirlo de las menos certeras hay gente que lo usa con la con la cuadrada pero yo en lo personal no la usaría porque es un círculo así grande pero no es fácil de dar al enemigo en movimiento o en la cabeza por así decirlo la mayoría de las cosas la que me sienta más cómoda a mí sería la mira por 2 y pues ya de lejana distancia sería la mira por 4 que ésta sí o sí puede llevar una mira por 4 pero estas dos son las opciones más y más recomendables a no sé que eso es uno que quiera llevarse la mira sin el sniper así sí es decisión propia pero la verdad es que la sniper para mí en lo general prefiero que tenga una mira si o si aquí les recomiendo que lleven más balas les recomiendo si o si lleven más balas tienen tres balas nada más lleven el cargador ampliado para mayor digamos disparo y daño por así decirlo pero si no tienen digamos muchas balas pónganle mejor el cargador de velocidad rápida cualquiera de las dos es gusto personal yo siempre lo voy a usar ahora con lo que es el de tambor porque antes lo usaba con el de carga rápida pero no soy tan bueno con el sniper siendo sincero y pues mejor prefiero llevarme uno que tenga nada más que recuerden que el momento de ponerse la recarguen también porque eso les lleva un poco de tiempo acá si la van a usar con esta mira con esta de dos empuñadora vertical si o si para evitar que se mueva demasiado la digamos por así decirlo la mira porque pues al mismo momento que estamos aquí se mueve tantito el arma entonces si o si le recomiendo que pongan esto para que no se mueva tanto esta tendrá un total de cinco en el cargador de ampliado por cierto y aquí pues en silenciador ok en silenciador si o si porque no queremos que nos escuchen al que ver el silenciador estas serian las configuraciones para el rifle sniper ahora si en dado caso que usen la mira x4 las recomendaciones aquí son digamos medio variadas porque pues aquí podemos usar el cargador rápido para para gente que solo está de puntos altos por así decirlo si estás en un punto bajo te recomiendo que mejor sea el de tambor en el caso de lo que es la mira preferimos que sea más rápida entonces vamos a ponerle el de ángulo para que esto sea más rápido al momento de ponerle esta mira porque si le tenemos puesto la otra si se tarda un poco más mira ves cuando con el otro podemos meterla un poquito más rápido y de igual manera el silenciador si o si escopetas en el área de escopetas tenemos dos variantes la escopeta corredera corredera y la escopeta automática cualquiera de las dos son buenas pero depende mucho o dependes mucho más bien de tu puntería en el caso de hacerla corredera si pueden hacerse con la escopeta del Peter Green les recomiendo que la mantengan pero si la tienen en azul o en verde de miras la verdad es que de miras yo recomiendo la 1.15 la 1.15 esa viene bien en el caso de querer apuntar y no tener buena puntería pues apuntas con esta y lo puedes matar en caso de de que quieras tener digamos por así decirlo una mirilla en esta escopeta que pues la verdad en la personal gente quien usa una mira en la escopeta por favor aquí no tenemos ninguna opción fiable digamos en el cargador no tenemos ninguna opción de elegir más que solo la de carga rápida que en lo personal sería mejor porque si estamos luchando el enemigo logramos digamos derribarlo y todo no tenemos lo que es el enemigo se dan cuenta tarda como cerca de 5 segundos o 6 segundos en recargar entonces con esto ya tenemos una posibilidad mayor se dan cuenta y recargar todas las balas casi consecutivas recarga el flote por cargador está recargando dos cada recarga 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 dos balas si recarga como que dos balas por cada bala entonces siempre si ponganle el cargador de rápido en esta la empuñadora de ángulo nos sienta bien para apuntar rápido dado caso que no tengas la mirilla verdad pues le pones esta en el caso de tener la mirilla puedes usarlo lo que es de la vertical pero como es una escopeta que en la mayoría de los casos no vamos a usar con mira sería mejor el láser guíense mejor por el láser el láser hace que tengan un poco más de precisión ya que pues normalmente no lo usen así con la mirilla ¿sabes? ahora en esto usen si o si el de reduce el retroceso no le pongan un silenciador por favor gente no le pongan un silenciador no es un rifle es una escopeta ocupamos que se escuche el sonido que se escuche cuando le damos el disparo entonces yo si esto eso de que como tiene mirilla este va donde anda el el compa dije jejeje dependerá mucho de de que tan que tan cercanos estemos lo que viene desde acá desde aquí le bajo 33 sin apuntar pero 36 entonces dependemos entonces pues no tiene mucha ciencia que explicar ¿verdad? pasemos a la otra escopeta la otra escopeta es la automática esta esta la puedes usar con mirilla o sin mirilla a pesar de que tenga la mirilla jejeje esta muy raro lo que acabo de decir pero es que es exigente en esta igual nos dan dos opciones la escopeta tenemos la mira 1x3 1.15 creo que creo que el del tigre usa lo que viene a ser siendo la mirilla 1x15 pueden usar la mirilla cuadrada si es que quieren por así decirlo si quieren tratar de de apagar su vista de cierta manera verdad pero mejor pongamosle esta esta es más cómoda la 1x1.15 aquí lleven el cargador ampliado no pero es que esta escopeta tarda un montón en recargar y que no se que ok de acuerdo lleven el cargador rápido cualquiera de las dos sienta bien pero yo recomiendo mejor la de tambor porque en batalla en batalla quedarse sin escopeta la justamente sin balas es de lo más castrosa posible para la gente que que rushe a demasiado le recomiendo mejor lo que es la velocidad y para la gente que solo llega a matar y aprovechar el momento mejor la capacidad de cargador porque si llega el otro tiene todavía balas para poder matar si porque miren si le ponemos esta los disparos cada error es más rápido que con esta ven que se demora dos segundos después esa vez sacrificas el tiempo el tiempo de velocidad de recarga por las balas de más extra que te entrega que te entrega un total de cuatro balas si no estoy mal creo si no estoy mal te entrega cuatro balas creo si te entrega otras cuatro balas por la velocidad de tu recarga en esta en esta si usen en la empuñadera pues eso en el caso de llevar mira pero como les digo que se puede usar sin mira lo más recomendable es que usen mejor el láser el láser aumentará su precisión tanto de cadera que es donde más podemos disparar de cierta manera y y con la mira también esta aumenta más más el rango digamos por así decirlo y aquí pues este si usen el freno de bocas no le pongan una un silenciador porque el silenciador la verdad es que no sienta bien en uno pero si estas serían las mejores configuraciones pasamos a la sección tipo subfusil y subfusiles la aplicación ya 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 lo que si o si tienen que poner en el subfusil en el hiper subfusil más allá ponganle la mira 1x15 que tienen para posibilidades de la x2 y de la x1.3 si pero la 1.15 si o si no hay otra 1x15 aquí ponganle lo que es el cargador de velocidad rápida está el de tambor pero no queremos no queremos agarrar este este subfusil señores vamos a agarrar el de velocidad en este ponganle el láser esta arma no tiene mucha dispersión de disparos así que el láser nos conviene para agarrarlo como si fuera como si fuéramos Rambo we y aquí usen el silencio es muy bonito con este subfusil de ráfaga trueno este subfusil es un poquito tedioso de usar pero 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 si usenlo con la mira 1x15 que lo quieren usar con la cuadrada usenlo con la cuadrada no pasa nada aumenta un poquito más pero eso si les digo es un poquito raro de usar con esta y con esta pues lo que les digo es una es una mira un poco extraña para un subfusil 1x15 si o si aquí usen lo que es el cargador de capacidad de tambor este si o si lo usan con esto porque porque tiene 27 y aumenta a 36 literalmente te da un total de 9 balas más para poder hacer los tiros para poder hacer los tiros entonces en este caso usenlo con lo que es la empuñadura vertical y el freno de boca en este si no les recomiendo el freno de boca ya falta solo un un arma más y ya terminamos pero si esta es la recomendación que les aconsejo usar en este subfusil la verdad es que pega pega unos unos buenos tiros con este subfusil y por último la pistolita la pistolita la pistolita la cual que puedes usar el freno de boca si pero hay una la pistolita no es usada la mayoría de las veces pues la cadencia no es no es demasiado con el freno de boca no es lo tanto más y la verdad es que es un tipo de estufu bueno cambia mucho la verdad es que yo lo sabía con el silencio la verdad es que no se escuchen mis tiros de mirillas si lo quieres poner con esta aquí si o si puedes usarla claro verdad este es el gusto de cada quien si eres una persona tipo Call of Duty que usa los los aditamentos de Call of Duty en este silencio si usen esto cargador de tambor porque tenemos 15 balas y nos aumenta 20 para dar la posibilidad de que si pueden matar rápidamente pero si no tienen mucho tiempo de no quieren tener mucho tiempo digamos de aunque sea con las 15 si pueden matar o pueden bajar el escudo del enemigo y pueden rematarlo mejor usen lo que es el cargador rápido esta la verdad es que cargador rápido lo siento de perlas porque estas te cubres y vuelves a matar para reparar recarga y así aquí rápido lo matas aquí nosotros tenemos el láser el láser es lo que podemos usar aquí pues usamos y no lo usamos perdemos un poquito pero pero si usenlo usenlo así y si no tiene si no tiene grilla si no tiene grilla te bueno púsenlo así cargador de tambor el láser puesto el láser puesto y lo que es el primer esto con la única que puede poder tener un poco de precisión en el caso que le quieren disparar a lejos por así decirlo que es como por acá viniendo venga si le construyes el láser lo matan básicamente pero si serían las recomendaciones para el equipo de rifles pues jaja oílo y ya eso sería todo bueno gente cabe aclarar una cosita que yo estaba checando exactamente todo esto eh lo que solo es el área del subfusil vale yo ya di una configuración específica pero también pueden usarlo de esta manera y créanme que van a reventar completamente el enemigo el escudo y bajarlo a 50 y dejarlo dereteadísimo completamente para el subfusil del hiper subfusil para ser exactos en este podemos usar lo que deben ser siendo las mismas configuraciones que les había pasado es lo que es la mirilla 1 por 5 1 por 1 por 1.15 lo que es el cargador sería el rápido este no lo vamos a cambiar para nada y lo que viene siendo este lado sería la empuñadura vertical y de aquí claro que si quieren ponerlo pueden ponerle el freno de boca esto por qué porque había especificado de que según esta arma no tiene mucho retroceso pero la verdad es que tiene un pelín de retroceso con la configuración que yo les di sin embargo yo lo puedo controlar así que si ustedes lo pueden controlar les viene de perlas la primera configuración esta sería una configuración opcional de acuerdo esta sería una configuración opcional ahora en el del rifle estrusil del ráfaga trueno en este caso lo mismo mirilla por 1 por punto 15 lo que es el cargador sería en este caso el rápido ahora lo pueden estar haciendo este aquí sí o sí le tendrían que poner lo que es la mira vale la mira y pues el freno de boca esos son los únicos dos que le cambiarían ahora en cuanto a la pistolita la pistolita la pistolita pues esto ya es de la mirilla cada quien a su gusto y el freno de boca es lo único que cambiaría ya dependería de su decisión de ustedes díjenme les enseñe vale por qué con la configuración que ya les tengo puestas ya directamente en esa segura configuración haremos que el rifle por fil del hipersubfusil no se eleve tanto mira aquí de cadera como que se eleva pero eso se lo echamos se eleva un pelín pero al momento de apuntar ahí se ve que reduce el retroceso mira eso al momento de apuntar no se eleva tanto y podemos mantenerlo algo más y con una carga de velocidad rápida en el caso del hipersubfusil aquí viene la cosa distinta este tiene un poquito más de carencia de tiros para arriba cuando apuntas pero sin apuntar mira lo que pasa con la mirilla básicamente la mirilla se queda estática esta mirilla no se mueve para nada en absoluto y aún estando agachados y aún estando parados esta configuración viene de perlas siempre cuando le pongas lo que es la lo que es la mirilla y pues en el caso de la pistola reduciremos el retroceso al momento de disparar en cadera ya no se le va tanto ya no se le va tanto esa es la última configuración que les pasó porque se me pasó mencionarles ese detallito ese detallito y decirles también que si les ha gustado este video suscríbanse denle al like puntúenlo comenten aquí abajo en los comentarios que les gustó o no les gustó de este video y sin nada más que decir nos estaremos viendo hasta en una próxima emisión aquí conmigo con el Terry hasta la próxima muchas gracias por ver y bye bye wow 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 antes que nada ustedes quieren ver cómo funcionan las armas en sí en general sólo expliqué lo que son las mejores y del porqué pero ustedes quieren visualmente ver cómo es que se usan sin embargo no lo puedo usar en una Battle Royale o en un Zero Bulls porque técnicamente los terminan matando los camperos por lo que pues decidí mejor grabar lo que son con los editamentos incluidos aquí en este mapa para que lo puedan ver de cierta manera y obviamente ustedes tendrán que comprobarlo que son una buena edición una buena edición ante las armas así que sin más gente nos estaremos viendo hasta un próximo video se me cuidan muchas gracias a todos y bye bye y 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 ¡Suscríbete al canal!